Aguasquense el difícil ¡Oh! ¿En dónde? ¿En dónde? El dedo mágico No quiero ver ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Último jugador de esta serie ¡No! ¡No! Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos de manteles largos porque en esta semana se acaba de estrenar el FIFA 23 y hoy venimos con un reto bastante épico Venimos con el reto de Crossbar Challenge pero lo vamos a realizar desde diferentes puntos alrededor de la cancha Cada quien tendrá 5 oportunidades y en total serán 25 tiros De estos tiros, cada quien tendrá la oportunidad de abrir una carta FIFA 23 La idea aquí es juntar tu 11 ideal, sumar todas las medias y saber qué equipo es el que tiene más puntos El que tenga mayor puntaje sumando todas las cartas de los 11 se ganará 10 mil pesos Así que este reto se va a poner bastante serio, así que ¡empecemos! Muy bien amigos, vamos a ver quién va a empezar y vamos a hacerlo como los hombres Piedra, papel o tijera Venga Piedra, papel o tijera Ok, perfecto Gané yo y voy primero yo Ok Venga, me animo Primer punto amigos va a ser aquí justo en el centro Al lado del punto penal 5 oportunidades cada quien Y empieza un servidor Con 1 de 1 Venga cracks No lo creo, no lo creo Te lo dije, prepárate para fallar ¡No! Tercero Tercero fallado seguramente ¡No manches! Últimos 2 y les voy a dar, eh Ok, ok Ay, 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 ay Doble o nada Venga Ok, 2 de 5 está perfecto Muy bien amigos, vamos con mis 5 oportunidades Chéquense cómo se hace Es complicado, eh Ahí te va, ahí te va, bro Tómalo Ok, ok, ok Así se hace, bro Estamos bien, estamos bien Tómalo Uy, 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 uy Un ucurbal, eh Un ucurbal Vamos a ver Nada, 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 nada Nariz Nariz de codorniz Imbécil, te crees muy gracioso Ok, ok, ok Se va a ir en 1 No, no, no Se va a ir en 1 No, 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 no Ok, 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 ok Dos, papá Dos Empatados Venga Ok amigos, vamos a abrir las cartas Y vamos a hacerlo simultáneamente Una yo Una capi Y así Va, venga Primera, primera, primera Y es Y es No Benzema Benzema La carta más alta Yo quería ese Muy bien Vamos con mi turno Y es nada más y nada menos que Ok Jala 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 El futuro es hoy, viejo Mi última y segunda carta Y vamos a ver quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Ok, ok Canté Mi segunda carta, cracks Veamos Ok, ok Neymar Nos encontramos en el siguiente punto, cracks Así que vamos a comenzar desde aquí Vamos a hacer nuevamente 5 oportunidades Venga Empezamos con el más difícil Con el poseído Ok Uy, bajó, eh Bajó Con maldad bajó Ahí va Ok Ah, buenísima Ok Y Se voló Hermoso, hermoso Se voló Se cancela todo Ok, ok Ese está más ligerito Dale Ah, y ese no cuenta Lástima, ese no vale, hermano Aquí tiene que salir Ok, ok Ahí va Y Dos Bueno amigos, aquí a mi estimado no le fue nada mal Dos de cinco Venga Así que venga Prepárate porque sí está ¿Está complicado? Ok Tienes que meterle combita y todo Uf, ok, ok Un buen golazo Un buen golazo Golalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalazo ¡Ay! Aguas que es el difícil ¡Ay! ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Te gustan los balones difíciles? Me gustan Cerca Uf, cerca la bala, eh Cerca la bala Qué nervios Último ¡Y! ¡No hombre! Golazo, eh Golazo, no me lo puedes negar Ahora todos quieren llamar la atención Muy bien cracks Vamos a proceder a abrir Las cartas Veamos qué nos sale En este caso son dos para mí Y una para vecinos Ok, ok Ya tengo portero Ederson Venga amigos Mi única carta Y es ¡Ay! ¡Ay! Dios egipcio Mohamed Salah Muy bien amigos Vamos con mi última carta Está girando la ruleta ¡De Bruyne! ¡De Bruyne! Bueno amigos Tercer punto Estamos en el centro Pero un poquito más lejos Así que venga Tengo que hacer bastantitos Tienes que recuperarte las anteriores Me tengo que recuperar A ver si es cierto Venga Ok ¿Sí fue? Sí fue Uno, uno Venga uno Dos de dos Venga ¡No! ¡No! Vamos, vamos, vamos A ver si es cierto Que se vea ¡Ok! Ahí está Ese fue más claro Que el agua ¿No? Ok Ok Tres Buena racha Buena racha Vas con todo Venga A ver si es cierto Ya, en este tienes que fallar Ya, ya, ya estuvo Ya estuvo ¡Ay! Casi, eh Casi Muy bien, cracks Vamos con mis cinco oportunidades Chéquense cómo se hace esto Ahí va vecino Venga Prepárate No sé ¿Rosó? Se escuchó el Es válido Ok Te lo voy a dar válido Ok Ok Porque sí, sí fue Se escuchó el Se escuchó como raspó Sí, sí, sí Venga Ahí va ¿Otra vez? Otra vez Ok Sí, es complicado Pero sí Creo que Está rozando Pero A ver, ya Uno bien, güey Uno claro Uno bien, uno bien Sí, ya, ya, ya Ándale ¿Así? ¿Así lo quieren? ¿Así lo quieren? ¿Así lo quieren? ¿Es así? ¿Es así, carajo? Ok, ok Ahí te va Uf Ya no, ya no Ya era mucho Ya, ya, ya Venga No Te metí mucha Ok, ok ¿Tres de cinco igual que yo? Bien, eh Bien, bien, bien Nos fuimos finos Nos fuimos finos Ok, amigos Primera carta para mi plantilla Vamos a ver ¿Quién es el bueno? De esta serie Y es Mare Por poco creí que Marquinhos te tocaba Vi ahí la ruletita Vamos con el mío ¿Quién nos sale? Otro jugador más Y es Neuer Tienes dos porteros Por si selecciona uno Segundo jugador de esta serie De este tercero Y es Ay, 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 ay Courto El mejor portero El mejor de todos El mejor de todos Ok Vamos A ver quién sale Marquinhos 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 ¿Tú por qué eres brasileño? No, pedía grito Último jugador De esta serie Nervios No 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 Sí ¿No puede ser este? Mbappé Neymar Messi Messi, exactamente El presidente del PSG Venga, venga Vamos a ver Y es Otro portero Este equipo es de porteros Muy bien, cracks Vamos con el siguiente punto La siguiente esquina Veamos Cómo nos va Fijamos destino Ahí te va No ¿El destino era fallarla? Ahora sí Va Ahí está Ahí está Uno Uno Bien, bien, bien Uno Ay, capi Dos Capi, capi Este es el del diablo Ok No manches Ve cómo baja Niéguemelo Bueno, amigos Vamos a mi turno Ok Estás empezando fuerte Ay, ay, ay Sabía que era solo suerte No, no, no Yo lo sabía Venga Ay, Dios mío Iba bien y bajó Último Para empatarme Ok Empatamos Muy bien, cracks Hicimos que aquí en dos puntos Dos cartas Veamos ¿Qué nos sale? Ok Son Se me hace que no ve nada este cuate No, no No se la cuenta Vamos Ok, ok, ok Lo tenemos, lo tenemos Y es Hurricane El compañero de Son, eh Ahí se vio Ahí se vio Son colegas Ahí va, vamos ¿Con quién? ¿Con quién es el bueno? Ok Kimmich Ahí ya tengo con queso Y último Messi Mbappé Se acercan Y Ok Lewandowski Muy bueno, muy bueno Bueno amigos Quinto y último punto Como se dan cuenta Seguimos en el centro Pero ahora más lejos Casi hasta la media cancha Prepárate No lo puedo creer Ok, ok Sería bueno Ese era bueno, eh Uff Ok Ok Dos Dos Dos, 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 dos Bien No Tres Venga, venga Pasen los dos Tranquilo No mames No Este sí Este sí Este sí Vas bien, eh O sea, te estoy acercando Excelente Uno Excelente Excelente Me agrada Me agrada No ¿Será que le des como yo Con el poseído? Todos los capos Que están viendo el video Le van a dar like Si le das Ok, amigos Hemos hecho cuenta Y quedan cinco jugadores Esto va a estar fuerte De los cuales hice tres tiros Tres crossbar Y tú dos Ok Empezamos Con Super Mbappé Una Dos Tres No es cierto No Estuve cerca Estuve cerca Ay, ay, ay Casemiro Vámonos directo Vámonos directo Yes Yes Ok, yo voy Tony cross Tony cross Tony cross Tony cross Excelente Quedan dos cracks Messi y Bandai Está en tus manos Te den a Messi Nada más te digo Ok El dedo mágico No quiero ver Sí 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 Por ende, amigos A ver si no le queda Van Dijk ¿Qué más da? ¿Qué más da? Van Dijk Tu defensa estrella Te espera Bueno, amigos Como pudieron ver Cada quien hizo su equipo ideal Así que vamos a hacer La suma de las medias Y el que tenga El mayor puntaje Se lleva Diez mil pesos En efectivo Toda la lana Hay que hacer suma Así que vamos a ponerle En cámara rápida, ¿no? Para que no se aburra Va Unos momentos después Capi Con su equipo Ha tenido Una media total De 982 puntos A ver ¿Cómo sale la tuya? Vamos a ver Ok Hay que hacer suma Algunos centímetros Más tarde Ok, amigos ¿Han visto la cara De un perdedor? Brutal Porque mi equipo Ha tenido 988 puntos 6 más que el de Capi Así que por ende No sé si me los entregue A mí mismo Ahí está 5 mil No puedo creerlo Pesos Has perdido en este reto Por 6 puntos ¿Para qué hice esto? Por 6 puntos Así que cracks Si quieren ver más retos Como estos Ya saben Like 5 mil pesos perdidos Cracks Me lo hagan